Como presidente de la Asociación de Iniciativas Solidarias Lucema, Asociación de Morón de la Frontera Solidaria con el Pueblo de Cuba y su Revolución, condenamos el bloqueo que por más de 60 años le viene infringiendo los Estados Unidos de América al Pueblo de Cuba. Y también condenamos la injerencia que piensan hacer el día 15 de noviembre de este año. Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba, 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 te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.